La Reina de la Salsa Dice que en el año 1924, pero a ciencia cierta no se sabe porque Celia guardaba muy bien el secreto, porque no querían que descubrieran su edad. Algunas fuentes señalan su nacimiento cuatro años antes y otras en 1925. Era la segunda hija de Simón Cruz, un fogonero de los perrocarriles, y de Catalina Alfonso, ama de casa. Se creó con sus tres hermanos y sus once primos. Por ser una de las niñas mayores, se encargaba de cuidar a los más pequeños, y una de sus labores era hacerlos dormir cantando canciones de cuna. Fue allí donde su madre se dio cuenta de que su hija había nacido con un dolor. Valiéndose de su increíble talento, Celia cantó para un turista que, fascinado al ver a una pequeña, pobre y con tremendo poderío de voz, decidió comprarle unos zapatos. Así fue como Celia empezó a cantar a otros turistas y de ese modo consiguió calzar a todos los niños de la familia. Además, observaba los bailes y a las orquestas por las ventanas de los cafés, y su sueño era verse un día en un escenario. Celia tenía el apoyo incondicional de su madre, pero no el de su padre, que quería que estudiara para ser maestra y así lo hizo. Pero justo en el último año para terminar la carrera, el corazón pudo más que la razón y dejó los estudios para dedicarse a lo que siempre soñó, la música. Así fue como entró a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. En un principio, el artista cantaba y bailaba en las corralas habaneras, y participaba en programas radiofónicos para aficionados. Programas como La Hora del Té o La Corte Suprema del Aire. Celia siempre obtenía premios simbólicos como un pastel o una cadena de plata. Pero fue con su interpretación del tango Nostalgias en Radio García Serra, que recibió 15 dólares en concepto de pago y ese sería el inicio de su trayectoria. Tiempo después, Celia Cruz cantó en la Orquesta Sonora Matancera y formó parte del elenco Las Mulatas de Fuego. Con este grupo recorrió Venezuela y México en 1950. La década de los 50s era la época dorada de la música cubana, y en estas fechas fue cuando Celia lograría su gran éxito con Cacao Manipicao. Y la canción que la hizo salir de Cuba hacia Estados Unidos fue Burundanga, con la que recibió su primer disco de oro. En esta década, Cuba sufrió un cambio político radical cuando se implantó la dictadura castrista, y las cosas en la isla empezaron a tomar otro color. Por lo que la banda en pleno decidió abandonar el país antes de que la situación fuera más complicada. El 15 de julio de 1960, la banda, después de muchas luchas burocráticas, consiguió por fin el permiso para presentarse en México. Marcharon hasta la ciudad azteca, pero en su corazón Celia sabía que marchaba, pero sin retorno. En 1962, Celia Cruz contrae nupcias con el primer trompetista de la Sonora Matancera, Pedro Knight, con quien después de tres años de matrimonio abandona la orquesta y decide empezar su carrera como solista. Claro, con Knight como representante. En 1990, Cruz ganó un premio Grammy por su álbum Ritmo en el Corazón, el cual grabó con Ray Barreto. En 1992 desempeñó un papel estelar en la película The Mambo Kings. En 1994 fue galardonada por el presidente Bill Clinton con la National Medal of Arts. En 1997 aceptó un nuevo reto en su carrera al protagonizar para la red televisiva mexicana Televisa, la telenovela dramática El alma no tiene color, un remake de la clásica película mexicana Angelitos Negros. En 1998 lanzó su disco Mi Vida es Cantar, del cual sale uno de los temas que la identificó desde entonces, La Vida es un carnaval. En el 2002 grabó su nuevo álbum La Negra tiene tumbado, en el cual Johnny Pacheco fue uno de los productores y en el que incursionan las variantes modernas de los ritmos caribeños, influidos por el rap y el hip hop. Si bien es cierto que Celia Cruz tenía un género muy marcado, esto no fue impedimento para que experimentara con otros géneros. Cantó al lado de cantantes como Lola Flores, Gloria Estefan, cantó tango y rock y acompañó a cantantes tan dispares como David Byrne, el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs, los españoles Jarabe de Palo y el rapero haitiano Wickelf John, Diane Warwick y Patti LaBelle. Después de una dura batalla contra un tumor cerebral, Celia Cruz fallece el 16 de julio de 2003, rodeada de una marea humana. Se iba una grande, y aunque en Cuba estaba prohibido tocar y escuchar su música, los isleños sabían que se iba una defensora de sus derechos, que se iba lo más grande que salió de La Habana. Siempre será recordada por su inolvidable Azúcar, que era su voz de guerra. Este fue el Drone Life de Celia Cruz. Si te gustó este video dale like y comparte. No olvides suscribirte al canal de YouTube de MBTO para que no te pierdas ninguno de los contenidos que están disponibles para ti todos los días. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!